Nuestro grupo parlamentario no acompañará a las reformas a la ley de inclusión financiera por considerarlas que atentan contra la seguridad financiera de las usuarias y usuarios de transferencias de dinero por medios electrónicos. Más para el detalle, nuestra diputada Margarita López. Establecimos que la empresa que quisiera ofrecer este servicio tenía que tener un capital depositado en el Banco Central de Reserva de El Salvador de 500 mil dólares. ¿Por qué? Porque eso es la garantía ante una situación que se pueda dar en este tipo de manejo de los fondos de una persona que recibe un salario a través de este mecanismo. Ahora incluso hasta probaron que la pensión la puede recibir una persona a través de ese mecanismo, pero al darse una situación en esa empresa de insolvencia, ¿cómo le va a responder al pueblo? Por eso es que nosotros como grupo parlamentario decimos, bueno, estamos de acuerdo y la ley para eso se hizo, pues también para incluir a otras empresas o a otros interesados de ofertar el servicio. Tener claro que sea ese el capital con el que le puedan responder a las personas que hacen uso de ese mecanismo. Entonces nosotros no estábamos de acuerdo, incluso hoy se dio una situación, bueno, muy propia quizás de los diputados en el sentido de estar diciendo no, que sea este capital, no que sea lo otro, como que era una subasta la que se estaba haciendo. La ley de inclusión financiera surge a partir de un mecanismo novedoso hace algunos años de las transacciones a través de teléfono. Entonces se revisaba quién era el ofertante, en este caso una sola empresa, ofreciendo este servicio y se hace una regulación. Habían en aquel momento algunas denuncias, algunas cosas raras que la misma población denunció y entonces se tomó en cuenta hacer la ley de inclusión financiera para supervisar este nuevo mecanismo.